El profesor en su trabajo en el aula debería tener al menos tres competencias. La competencia de planificación, la competencia de implementación, la competencia de evaluación y la competencia de revisión. Nuestro programa se basa en tratar de darle a los profesores en formación la oportunidad para que desarrollen esas cuatro competencias. Lo hacemos, y es la característica principal de nuestro programa, de manera sistemática. Y para ello nos basamos en un marco conceptual, en un modelo conocido como el modelo del análisis didáctico que se ha desarrollado desde hace más de 20 años en España. Que nos permite abordar un tema concreto de las matemáticas escolares y analizarlo desde su perspectiva del contenido, del aprendizaje y de la enseñanza. Para llegar a poder producir en el proceso de planificación un diseño curricular detallado que le permite al profesor tener una cierta certidumbre de que eso va a funcionar. Adicionalmente a eso, hemos desarrollado todo un conjunto de instrumentos y procedimientos de recolección y análisis de la información. De tal forma que el profesor cuando lleva ese diseño al aula puede recoger información y puede establecer en qué medida esas expectativas que él quería lograr realmente las ha logrado. Con los resultados de esos análisis, el profesor, después de la implementación, puede evaluar su trabajo y con el resultado de esa evaluación puede llegar a mejorar ese diseño para futuras implementaciones. Le damos infinita importancia a lo que en la literatura se conoce como el aprendizaje interdependiente. En nuestro programa nosotros no enseñamos, nosotros ofrecemos oportunidades de aprendizaje y esas oportunidades las creamos en el sentido de que lo que estamos esperando es que los profesores aprendan entre ellos. Lo que nosotros hacemos con mucho esfuerzo es diseñar esas situaciones en que esos profesores en formación se enfrentan a problemas que tienen que resolver y para resolverlos tienen que poner en juego opiniones muy diferentes y llegar a ponerse de acuerdo. Y es ahí en donde ellos aprenden, aprenden de los otros en ese proceso de aprendizaje interdependiente. ¿Cómo lo logramos? Se logra esencialmente porque les proponemos sistemáticamente situaciones que tienen que resolver, que ellos cuando las ven consideran que en principio podían resolverlas. Pero cuando las enfrentan se encuentran con muchos problemas, problemas porque cada quien tiene opinión diferente y porque tienen que resolver esos conflictos entre ellos. Los profesores de primaria tienen unas características claramente diferentes de los profesores de secundaria. Y la primera de ellas es que el profesor de secundaria en principio conoce el contenido que quiere enseñar. Ese no es el caso con el profesor de secundaria. En matemáticas, la gran mayoría o una proporción muy importante de los profesores de primaria enseñan un contenido que solo recuerdan porque lo aprendieron en el colegio. Eso hace una primera gran diferencia. El profesor de primaria, si quiere abordar la enseñanza y el aprendizaje de la primaria, tiene que hacer un esfuerzo por conocer esos contenidos que quiere enseñar. Pues lo que nosotros sabemos, en una pequeña medida, es que hay muy poca oferta de programas que le permitan al profesor de primaria formarse en esa intención de enseñar y aprender matemáticas. De hecho, nosotros, aquí en la Universidad de los Andes, una empresa docente de la Facultad de Educación, estamos en este momento realizando nuestro primer curso totalmente virtual sobre el contenido de las matemáticas de la educación primaria. Y para el próximo semestre vamos a ofrecer tanto ese curso virtual como un nuevo curso virtual sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación primaria y un tercer curso sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en preescolar. Y esperamos poder llegar a ofrecer, no sabemos en cuándo, tal vez por ahí en un año, lo que se conoce como un MOOC, un curso masivo, virtual, gratuito, sobre la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en educación primaria. Gracias. Gracias.